La agüita recibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y silincoches Que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente pura Beso las perlas de tu sudor Más dulcita que la frutita del tibuilote Y el jocote tronado ¡Viva mi caragua! Ay, Nicaragua, Nicaraguita Mi viejo joyito de piquimay Mi pasión se enterró en el surjo de tu perencia Como un granito de maíz Es tu saliva laste y dulcita Como la savia del mar año Que restaña con alegría todos los días Mi rebelde corazón Que restaña con alegría todos los días Mi rebelde corazón Ay, Nicaragua, Nicaraguita La flor más linda de mi querer Abonada con la bendita Nicaraguita Sangre de diriángel Ay, Nicaragua, sos más dulcita Que la mielita del tamagás Pero ahora que ya sos libre, Nicaraguita Yo te quiero mucho más Pero ahora que ya sos libre, Nicaraguita Yo te quiero mucho más ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua!